Queridos hermanos que seguís y que estáis participando en la Eucaristía aquí desde esta basílica dedicada a la Virgen del Prado, patrona de Talavera y de tantos lugares, sobre todo de todos los corazones, como un servidor que también me siento devoto y peregrino en esta mañana. También los que nos siguen a través del canal diocesano del YouTube en tantos lugares de España y del mundo. Sencillamente decir que la madre siempre nos acoge. Dicen que cuando una madre ya no está en casa se pierde el sabor a hogar, a familia. María siempre nos reúne a todos sus hijos. Le preguntaban un día a una madre una pregunta que nunca se debe hacer. ¿A cuál de tus hijos quieres más? Una pregunta un poco, si queréis, un poco, bastante poco precisa y sobre todo poco prudente. Hombre, ¿a cuál de mis hijos quiero más? Aquella madre se le quedó mirando al que se lo preguntaba y le dijo, no me gusta esa pregunta ni me parece acertada, pero te voy a contestar. Al hijo que más quiero siempre es al pequeñín hasta que crezca. Al segundo, al que está en un largo viaje hasta que vuelva. Y al tercero, siempre quiero al que está enfermo hasta que se cure. Por lo tanto, la madre venía a decir que quería siempre al hijo más necesitado. Que es lo que nosotros nos sentimos cuando estamos en un santuario dedicado a la Virgen, que son como pulmones de la esperanza. Las ciudades, las naciones, los continentes, muchas veces respiran esperanza gracias a estos santuarios dedicados a la Madre de Dios. Por eso, el Evangelio de hoy es tremendamente preciso. Mirad, es muy fácil entenderlo. Estamos leyendo el Evangelio de San Mateo, que es el Evangelio de la familia, de la comunidad, de la iglesia. Ese es el Evangelio de San Mateo. Porque el Evangelio de Marcos hace hincapié en el amor personal a cada uno. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Eso sería Marcos. El Evangelio de Mateo que hemos proclamado y que se proclama durante este ciclo es siempre me amó y se entregó a la muerte por nosotros, por su familia, por la iglesia, por la comunidad. Por lo tanto, tiene una dimensión comunitaria y fraterna. ¿Por qué digo esto? Pues mirad, porque vamos a entender entonces el Evangelio de hoy perfectamente. Si nos fijamos, la primer texto que nos ha proclamado el Señor ha sido las Bienaventuranzas. Las Bienaventuranzas, que dice el Papa Francisco, son el carnet de identidad de un cristiano. No se puede ser cristiano si no somos limpios de corazón, pobres, humildes, misericordiosos. Las Bienaventuranzas se podían resumir bienaventurados los que tienen un corazón ilimitadamente bueno, como el de Jesús. Porque eso es las Bienaventuranzas. Cualquier persona siempre es bueno con alguien y alguna vez. Incluso el mayor criminal. Ser bueno con alguien y alguna vez no es divino, no es esencialmente nota de identidad de un cristiano. Lo que es nota de identidad de un cristiano es ser bueno siempre y con todos. Por eso, una vez que estamos y hemos meditado el Evangelio de San Mateo, de las Bienaventuranzas, los que tenemos y seguimos la lectura continuada de cada día, descubrimos que el Señor está aterrizando. ¿Qué significa ese vivir las Bienaventuranzas? Perdonar, ponerte en el lugar del otro, si te manda que le acompañes un kilómetro, acompáñele dos, si te pide la túnica, dale. Nos puede parecer un poco exagerado el Señor. El perdón, pues igual, no solamente perdonar, sino no llames a nadie imbécil. Y ahora viene el Evangelio, que tiene tres connotaciones y termino. La primera que tiene como connotación es la coherencia, la transparencia, que es muy propio del cristiano. El Papa Francisco lo ha repetido mucho. Esa coherencia, esa transparencia, no hay nada que no se llegue a saber. Por eso es muy importante vivir de cara a Dios siempre. Porque el otro serían los fariseos, que son los que vivían de cara a los hombres y lo que hacían era, precisamente, decir todo lo contrario de lo que hacían y vivían. Segundo, es una llamada del Señor a la confianza. Lo que estamos viviendo ahora durante el mes de junio dedicado al corazón de Jesús, al Sagrado Corazón, pues hoy Jesús lo habla claramente. Tened confianza, hasta los cabellos de vuestra cabeza el Señor, si cae uno, lo sabe, lo conoce. No hay nada de nuestra vida que no lo sepa Dios. Somos preciosos para Dios. Nuestra vida es preciosa para el Señor. Y esto es lo que nos cuesta casi siempre. Cuando entramos en crisis con motivo de lo que hemos vivido este tiempo, la pandemia y tantas, tantas cosas, ¿no? Uno tiene como el peligro de decir, pero ¿dónde está Dios? Y, sin embargo, descubrimos que si es verdad que con Dios hay cosas que nos cuesta entender, sin Dios no entendemos nada. Por eso somos cristianos y creemos que la fe ilumina los pasos cansados de nuestra vida. Por tanto, la segunda clave que nos dice el Evangelio de hoy es la confianza. Es saber que Dios está pendiente de mí. Hay una canción muy bonita, Si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar? Ni un solo instante Él me deja de mirar. Mi vida suya es, cual diestro tejedor, la va tejiendo Él con infinito amor. Dios es mi Padre. ¡Qué feliz soy! Esto es lo que viene a decir Jesús. Y termino, y tercero, todo esto es para vivir en el amor, para vivir amando y entregando la vida, que es lo único que nos hace plenamente felices. Y nos hace felices plenamente el pecado, ni el dinero, ni el tener, ni el poseer. Eso son felicidades, ni la venganza. Decía el Padre Lacordet, el famoso predicador de Notre Dame de París, esta frase, que yo se la repetía a miles de chicos que he confirmado, cuando hacía las confirmaciones. Le decía a los chicos, hay una frase del Padre Lacordet que ha marcado mucho en mi vida. Decía, ¿Quieres ser feliz en tu vida un instante? Un instante. Véngate. Véngate. Y serás feliz un instante. Pero si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Perdona. La mayor expresión del amor es el perdón. Solo la persona que es capaz de perdonar y de amar es inmensamente feliz. Por eso, porque queremos vivir esas bienaventuranzas, eso que el Señor nos ha prometido a los que le seguimos, a los que vivimos en Él, pues le pedimos hoy que tengamos un corazón ilimitadamente bueno, como el de Jesús, que sea capaz de acoger, de perdonar, de confiar, de crear relaciones nuevas y de ser, sobre todo, vivir en el seguimiento de Jesús, que nos cuida mucho más de lo que nosotros pensamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!